¡Hey! ¿Qué pasa? Habana que traes casa, bienvenidos a lo que es otro bonito video El día de hoy estoy aquí en... Desde preguntas, ya es la final Como tal ya es la final Éramos el equipo naranja contra el rojo y el azul Estamos haciendo lo que son las partidas y todo esto No estoy subiendo lo que es la voz que tenía en ese momento Porque no grabé mi voz Pero si grabé la voz de... De los que con los que estaba Entonces para no hacerla tanta de emoción Sencillamente puse esta voz encima de lo que es el video Este es un poquito de lo que se vivió Aparte de que yo llegué un poquillo tarde Ya que estaba en el trabajo Tuve que llegar una hora después Este evento se tardó como dos horas, tres horas En estas son las preguntas Pero al final logramos salir adelante Sí, porque íbamos perdiendo Íbamos un poquito justos Íbamos bastante, bastante justos La verdad de este evento estuvo muy interesante Como para tratar de hacer algo así Pero para los suscriptores En este caso por ejemplo Ustedes Para que... Pues ya que lo hagamos así interesante Ya cuando tengamos los del servidor Trataré de poner lo que son sus... Así que haré un pequeño... Una pequeña convocatoria Para todas las personas que quieran entrar A algo así Porque si es un poco llamativo Si está interesante Estaría chido hacerlo Pero ya cuando tengamos lo que es el servidor No puedo subir lo que es el audio Porque pues ya les digo Como lo tuvimos Por eso es que en este video Voy a estar diciendo Pues en resumidas cuentas Que hubo matemáticas Hubo... Filosofía creo Como que era Artes o no, no, no sé que era Pero salían filósofos Y también este... Hubo química Química Así con cosas de tablas periódicas Cosillas así de... De... Ustedes saben, ¿no? Cosas de química Estas eran preguntas Más que nada Nivel como secundaria prepa No había casi nada Bueno, de hecho Creo que no había nada De universidad Todo era secundaria prepa Lo cual pues Fue interesante Porque pues Hay muchas personas que no No han ido a lo que es La universidad O que son de la secundaria O que son de la prepa Y pues mi equipo y yo Logramos avanzar Y nos dieron la opción De o terminar La parte de lo que es El juego Ahora sí que Ganando todo el equipo naranja O hacer una competición De puros naranjas Para ver quién es el El que se lleva La final de todo esto La verdad Eh... Pues no sé Que vaya a decidir mi equipo Creo que va a decidir Este... Una última reta Entre nosotros Pero pues como no hay premio De por medio Pues nada más Es como para pasarla De rato En el otro Este video Pues no creo O tal vez sí Y les iba a decir Tal vez no quiera subir Lo que es el video O a lo mejor Y sí Pero no se me voy a olvidar Grabar Se lo aseguro No se me voy a olvidar Grabar Para los que les gusta Lo que es esto Lo que vieron la serie Terminamos ganando Nosotros en contra De lo que es el rojo Y el azul Después de 4 o 5 días De puro Puras matemáticas Puro español Puras cosillas de escuela Terminamos ganando Y la verdad Me la pasé bastante bien Perdón por no tener Lo que es el audio original Porque pues estábamos Diciendo bastantes cosas En donde Eh... Tú pones esta Ya lo que sea Porque pues al final Íbamos como que un poquito Muy este... Íbamos bien No íbamos mal Y estuvo interesante Lo que es el evento Terminamos ganando Al equipo rojo Que nos odiaba Y también al azul Que pues solamente Era una persona Que estaba participando Se rifó Para estar solamente Él Se rifó Lo cual pues es Bastante Bastante Shido Puntaje final Creo que Conseguimos 7 puntos El rojo 5 Y el azul 0 Equipo naranja Ha ganado Y terminó El equipo azul Y el equipo rojo Eliminados Espero les haya gustado Esta pequeña serie Nada más subí esto Para que se enteraran De que si se ganó O no Y pues nada Dale like Y señoritas también Bye bye